Por fin, llegó con toda la gran feria Chenaló 2022, en honor al apóstol San Pedro. Arrancamos el martes 28 de junio, a partir de las 7 de la noche, con todos sus éxitos. ¡Nativo Show! Te parte anillos, con nuestros nombres grabados. En el escenario, ¡Nativo Show! Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera. ¡Nativo Show! ¡Nativo Show! ¡Nativo Show! ¡Nativo Show! Porque tú lo pediste el norteño SACS, ¡Gerencia Norteña! Y tan solo cuando pases iré, volar, volar. ¡Herencia Norteña! La hora se ha llegado, y el miércoles 29 de junio llegan. A partir de las 7 de la noche, con todos sus éxitos. ¡La sensación del momento! ¡Los hijos del pueblo! ¡Tú ya conoces su trayectoria en los escenarios! ¡Los hijos del pueblo! ¡Prendiendo el ambiente llegan los hijos del pueblo! ¡Los hijos del pueblo! ¡Bueno, como jugo de manzana! El grupo que ha marcado una época. ¡Grupo Libra! ¡Grupo Libra! ¡Grupo Libra! Y tarde comprendí Que yo fui para ti Maldito sea Tu amor Maldito sea Y no faltes Te esperamos Será espectacular Invite el Honorable Ayuntamiento 2021-2024 Con honestidad y trabajo Seguiremos transformando